¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡San Simón! ¡Otro nivel! ¡Ey! Llora, llora mi corazón, de angustia y de dolor ¡San Simón! ¡Es Santa Fora! ¡San Simón! ¡Sí, señor! Me dijeron que ya se fue, me dijeron que ya no está Llora, llora mi corazón, de angustia y de dolor Si supiera por qué te vas, me dijeras cuál la razón Quizá tendría algo de paz, me muero si tú no estás A donde vayas te seguiré, a donde llegues yo llegaré Te buscaré, te buscaré, te juro te encontraré A donde vayas te seguiré, a donde llegues yo llegaré Te buscaré, te buscaré, te juro te encontraré Mi amor, te buscaré, pero te juro, te juro que te encontraré ¡Ey! 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 Me dijeron que ya se fue, me dijeron que ya no están Llora, llora mi corazón, de angustia y de dolor Si supiera por qué te vas, me dijeras cuál la razón Quizá tendría algo de paz, me muero si tú no estás A donde vayas te seguiré, a donde llegues yo llegaré Te buscaré, te buscaré, te juro te encontraré A donde vayas te seguiré, a donde llegues yo llegaré Te buscaré, te buscaré, te juro te encontraré Música Caporales de San Simón, con orgullo y de corazón Sentinela de Bolivia, de Cobija siente el mejor Caporales de San Simón, con orgullo y de corazón Sentinela de Bolivia, de Cobija siente el mejor Música Caporales de San Simón Música 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 Gracias por ver el video.